Hace un tiempo atrás, el AC Milan era considerado por muchos como uno de los mejores equipos en todo el planeta. Y no es para sorprenderse, ya que teniendo a cracks como Claren Seedorf, Andrea Pirlo, Kaká, Andriy Shevchenko, Cafú, entre muchos otros más, eran de temer a nivel mundial. Lamentablemente hoy en día no son ni la sombra de lo que alguna vez fueron. Por ende, es mi deber recordarles lo grande que fue el AC Milan hace algunos años atrás. El último gran Milan. Hoy Dr. Food te presenta la historia del AC Milan de Carlo Ancelotti. ¡Álzala, Paolo! ¡Álzala! ¡Álzala, Paolo! ¡Álzala! El Milan es campeón de Europa. En medio... Carlo Ancelotti llegó como entrenador al AC Milan en el año 2001. No fue hasta la temporada 2002-2003 cuando consiguió llevar al cuadro rossonero a lo más alto del fútbol europeo. Su fútbol siempre fue bastante pragmático, afirmando su defensa y siendo contundente en el ataque. Con nombres como Dida, Nesta, Maldini, Gattuso, Sidor, Firlo, Shevchenko e Inzaghi, pudo conformar la base del éxito durante varias campañas. Siendo aquella una de ellas, ya que ganaron la Champions League del 2002-2003, luego de años sin poder obtenerla. El Milan quedó líder del Grupo G por encima del Deportivo La Coruña, Lenz y Bayern de Múnich. Sumando 12 puntos que lo llevaron a jugar una segunda fase de grupos. Cabe destacar que esa Champions League tenía un formato distinto a la que está actualmente. Con esto nuevamente terminó primero superando a clubes como Real Madrid, Borussia Dortmund y al Lokomotiv de Moscú. Avanzando a los cuartos de final donde enfrentó al Ajax de Amsterdam, donde una igualdad 0x0 en Holanda, hizo que la serie se definiera en Milan. Ahí los de Ancelotti superaron 3x2 a Ajax llegando a las semifinales. Instancia donde un clásico rival lo esperó. El Inter y Milan chocaron en Champions League y con un global 1x1. Pero con gol de visita del Milan, los rossoneros llegaron a la gran final de esa Champions League. Nuevamente un gigante italiano lo esperaba. Esta vez fue la Juventus, que con Pavet Netbet, Alessandro del Piero y Gianluigi Uffon amenazaban con terminar el sueño del Milan de ser reyes de Europa. La final se jugó en el mítico Old Trafford, donde un apretado partido terminó en los 90 con una igualdad 0x0. La pariedad se prolongó hasta llegar a los penales. Desde los 12 pasos, el Milan pudo conseguir la ventaja, así venciendo a la Juve y ganando su sexto título de Champions League. Cualquier equipo se dejaría estar luego de alcanzar la máxima gloria a nivel de clubes en Europa, pero los de Ancelotti iban por mucho más. A pesar de caer en la Intercontinental ante Boca Juniors, ganaron la Copa Italia y la Supercopa de la UEFA. En la campaña 2004-2005 volvieron a llegar a una final de Champions League, esta vez con un Kaká al mando como su máxima figura. Tras quedar primeros de su grupo, eliminar a Manchester United, Inter de Milán y al PSV Eindhoven, se encontraron en la gran final en Estambul ante el Liverpool de Rafa Benítez. Un recordado partido que es considerado como la mejor final en la historia de la orejona. Esto es debido a la intensidad en la que se jugó este partido, tan así que el Milan terminó el primer tiempo 3x0 arriba en el marcador. Con esa ventaja, ya muchos lo daban como campeón, pero el Liverpool tuvo un despertar que dejó sin palabras a los espectadores del partido, empatando y forzando los penales. Desde los 11 metros, lo ganaron y ejecutaron la mejor remontada en la historia de Champions League. El milagro de Estambul afectó al cuadro de Ancelotti, pero tendrían su revancha en un tiempo después. La campaña 2006-2007 fue la última gran temporada del Rossoneri en una Champions. Con un Kaká en su mejor forma, sumado al colectivo del equipo, lograron terminar primeros en la fase grupal, sumando 10 puntos y quedando arriba del Lille, Aek, Atenas y el Anderlecht. En octavos de final se vieron las caras con el Celtic de Glasgow, venciendo a los escoceses 1x0 en el global. Para los cuartos de final se encontraron con el Bayern de Múnich, empatando 2x2 en San Siro y ganando 2x0 en el Allianz Arena. Hacia avanzando a Semis, instancia donde el Manchester United esperaba el cuadro italiano. El AC Milan visitó Old Trafford para afrontar la ida contra los Red Devils. Ese partido lo perdió el Milan 3x2, pero Kaká destruyó el colectivo de los de Sir Alex Ferguson. La tónica siguió en Italia, cuando el volante brasileño fue el estandarte de la remontada, ganando 3x0 con el futbolista brasileño inspiradísimo. La final era una realidad, la impetut estaba alta para el Milan, y más aún, cuando su rival sería el Liverpool. Esta vez el resultado fue muy distinto. El 23 de mayo del 2007 se disputó la gran final en el Olímpico de Atenas. Los AC Milan vs Liverpool ya eran un clásico de la competición, y este partido sería una verdadera revancha para el cuadro rossonero. En síntesis, el AC Milan logró saciar su sed de venganza, con un Pipo Inzaghi que deslumbró en ese partido. Así ganaron su séptima orejona, la que nadie pensaría que sería la última. Ya que después de esa magnífica campaña, el rossonero comenzó a desaparecer progresivamente del mapa de los grandes de Europa. A finales de 2007, el cuadro rossonero se consagró campeón del mundo al vencer a Boca Juniors, un equipo que igual les debía una revancha. A pesar de mantener un buen nivel en el año 2009, Carlo Ancelotti dejó de ser el DT del AC Milan, sumado a que sus grandes figuras como Kaká comenzaron a bajarse del barco. Además del retiro de leyendas como Maldini Cafú, el Milan pasó por varias etapas hasta llegar a su pésima actualidad. Donde el ganar una Champions League pareciera tan solo un sueño que una realidad. Algo que de verdad duele mucho, debido a que este club es un grande de toda Europa. A los más jóvenes que no vieron a este Milan o los anteriores, cabe mencionarles que a pesar de que equipos como el Manchester City, Paris Saint Germain u otros que se han hecho grandes con el dinero, están muy lejos de llegar a lo que es de grande del conjunto italiano. Lo único que queda es esperar a que este gigante dormido despierte de una vez por todas y retorne al lugar donde merece estar. Dr. Food te presentó la historia del AC Milan de Carlo Ancelotti. El Milan es campeón de Europa, en medio al tributio 90-94.